¿Por qué me dejaste? Cristian Nodal está disfrutando de uno de los momentos más felices de su vida. Me pregunta que si cuáles son mis sueños. Le digo, yo estoy soñando con las vacaciones ya. Y es mi primera vez en Navidad como padre también. El Año Nuevo como padre, mi cumplea como padre. A ver cómo nos va ya para la siguiente entrevista les cuento qué tal me fue. En septiembre de este 2023, el cantante mexicano dio la bienvenida a este mundo a su hija fruto de su relación con la cantante Kazoo, la mujer que le ha conquistado su corazón y a quien ha dedicado una romántica canción. Desde que me robé a mi mujer y a mi bebé y que han estado conmigo pegados, ha sido súper bonito todos los shows. Creo que ahí está el 360. Termina su papá de ser un rockstar, de cantar ahí en un lugar y me bajo y con la carriolita subiendo el carro es lo más precioso. Ahí me di cuenta que está el 360. A su vez, después de siete años sin parar de girar, se tomará unas merecidas vacaciones para poder disfrutar de su familia. Estoy cerrando el año, estoy cerrando ciclo, por así decirlo también, desde mi perspectiva. Se vienen las vacaciones y en verdad que me la he pasado muy bien. Sí, la verdad que estamos cerrando el año de una manera muy bonita. Bueno, pues, anunciando tremendo tour para el siguiente año. Ya terminé mi gira por Estados Unidos, por Latinoamérica, Centroamérica. Bueno, me falta México en una fecha nomás, pero yo ya estoy más para allá que para cada de las vacaciones. Entonces, con una energía muy bonita, tengo a mi familia conmigo, está viajando conmigo, me están acompañando y eso lo hace más mágico todavía. Entonces, no, muy, muy agradecido con toda la experiencia que ha sido un año bastante difícil, un año de muchos retos, un año de mucho aprendizaje y me quedo con todo lo positivo, ¿no? Que todavía no se acaba, ¿no? Ya estoy hablando como si ya se ha acabado. Un año en el cual también se llevó un Latin Grammy a casa por Forajido EP2 como mejor álbum de música ranchera mariachi. En los Latin Grammy nunca se sabe. Ya he estado nominado muchas veces, gracias a la gente, a la vida, a Dios, a toda la energía, que siempre nos llevamos al menos dos o uno o tres, pero sí me han nominado muchas veces y cuando digo, esta es la que voy a ganar, no es la que no voy a ganar. Entonces, ya no sabía, ¿no? Uy, a mí se me revolvió el estómago, la verdad, porque estaba muy, muy nervioso, ya había perdido una categoría, tenía mucho miedo de perder la otra. Y más que por mí, que claro que tiene su mérito y su esfuerzo y todo eso, era por mi equipo de trabajo, que era la primera vez para mis compañeros y significa bastante para ellos y quería ganármelo también para todo mi equipo.